¿Qué pasó vos? Toda la gente estamos en Los Ángeles Es el cuarto día Ahora estamos aquí otra vez en los estudios de Univision Hacer un programa que se llama To Estilo A ver qué pasa, un poco cansados ya Pero dándole hasta el último suspiro Quinto Sol Quinto Sol De todo tenemos De todo tenemos A todo le hacemos Nunca nos rajamos, somos mexicanos Cámara, miñero, no hay quien nos pueda ganar De todo tenemos A todo le hacemos ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? El día de Halloween A ver, ya hacemos por ahí Vamos a ir a las Hatterhouse A disfrazarte ¿Le gustan las casas embrujadas? Ay, me da pavor, yo les confieso Pero si van, me invitan Me tienen que invitar Pero ustedes me defienden De todos esos monstruos Pero luego, ¿quién nos va a cuidar de ti? Yo los tiro, yo los tiro a los monstruos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Penas, terminamos haciendo una ¿Cómo se llama? ¿El programa? Un estilo Aquí en Los Ángeles Así es que toda la gente de Los Ángeles Ahí va a estar ese Gracias por el apoyo Quinto show No, no está feo Y ella comenzó a cantar esto No son las ganas Es el corazón No son las letras No son las ganas